Vamos a recibir a Fabio D'Aquila, coordinador general de Fuerza Bruta, con un fuerte aplauso. Bienvenido Fabio, ¿cómo estás? Hola Fabio, un gusto. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Buen día, un gusto salvarte. Bueno, muy contentos también de saber que falta muy poquito para que la provincia de Mendoza vuelva a recibir a este gran espectáculo, Fabio, que ya está cumpliendo cerca de 20 años, ¿no? Sí, miran, este espectáculo claramente de Club Guaira, es el show que estamos llevando para presentar ahí en Mendoza, lo estrenamos en el año 2011 en el Unapar, y a partir de ahí fue, digamos, sufriendo como diferentes, sufriendo no está buena la palabra, fue recibiendo diferentes modificaciones, fuimos de alguna forma como actualizando, ayornando, poniéndole diferentes escenas, se fueron agregando, se fueron cambiando, se fueron sacando, de alguna forma se fue como para nosotros, ¿no? Mejorando el guión, y bueno, después tuvimos casi dos años y medio de pausa total. Claro. La pandemia obviamente nos pausó, nos puso en estado de modo avión, directamente, modo slip de teléfono, y bueno, y ahora, ahora revivimos, vivimos, sinceramente, un gran momento, a partir de junio más o menos fue cuando nos pusimos así a trabajar al 100%, porque teníamos la posibilidad de presentar nuestro show nuevamente en el Estadio Obras, y bueno, de alguna forma eso fue lo que generó que el motor arranque nuevamente y que, bueno, podamos nuevamente presentarnos, poder estar de gira, de hecho, así como de cero a 100, ¿no? Directamente, nos estamos presentando ahora el 20 de septiembre, va a ser el estreno en Mendoza, el equipo va a estar llegando una semana antes para montar, para preparar todo, y también el 29 de septiembre vamos a estrenar el show en Corea, o sea, son dos compañías que arrancan casi paralelamente, así que buenísimo, para nosotros buenísimo, y de alguna forma volver a sentir eso, ¿no? De que volvimos a arrancar, o sea, ya tener dos compañías a la vez es como... Es un montón, sin dudas. Es un montón, ¿no? Y es como un estado al cual de alguna forma estábamos acostumbrados a trabajar pre-pandemia, ¿no? Era un estado casi normal, dos o tres compañías funcionando, algunas, ¿no?, que se cruzaban, algunas estaban como una semana tal vez a la vez, pero se iban cruzando, y bueno, eso como te digo, como nos pone muy, muy, muy a tono, nos volvió a poner en el ruedo otra vez, y la verdad que claramente nos llena, obviamente, de alegría, por otro lado nos llena como de orgullo, ¿no?, de poder estar presentándonos nuevamente. Además, algo que para nosotros es súper importante es la gente, ¿no?, el equipo que viene trabajando con nosotros, ¿no? Desde actores, técnicos, que están en esta compañía. Hace muchísimos años que trabajan, ¿sí?, que están haciendo este show. Y muchas veces esos compañeros, técnicos, actores, actrices, etc., etc., se convierten como en familia, ¿viste? No, por supuesto, pasan muchísimos tiempos juntos. Ahora, Corea, o estuvimos de gira en China. En China, tus relaciones con los que tenés alrededor, ¿no?, es muy difícil, ¿viste?, relacionarte con gente de China que no habla su idioma. Por supuesto. Es muy difícil. Entonces, todo queda como muy... y se va armando mucho ese vínculo, ¿viste?, casi familiero. Lógico. De hecho, nos encontramos y es convivir y recordar todas las cosas compartidas en las que vas a seguir compartiendo. Fabio, para la gente que por ahí no conoce mucho Fuerza Bruta, nunca ha tenido la oportunidad de ir, ¿podrías explicar en pocas o muchas palabras, como te salga, qué es Fuerza Bruta? Porque llamarlo obra suena por ahí muy loco, quizás es más una experiencia. ¿Por dónde va este espectáculo? Bueno, caracterizado por las grandes puestas en escena, estas grandes estructuras, la tecnología que usan también. Sí, para nosotros nos gusta mucho una definición que una vez escuchamos que lo llaman teatro de acción. Ajá. La verdad que adhiero, adhiero a esa definición. De alguna forma siempre es muy difícil definir a algo con una sola palabra, pero adhiero a que entramos en eso. Para nosotros es teatro, pero no es teatro con butacas, ¿no? No es el teatro al cual estamos acostumbrados. Pero está de pie en este espectáculo, ¿no? Claro. Bien. Claro, en nuestro caso el público está de pie. Nosotros venimos de una generación que nos motivó muchísimo los conciertos, los recitales. Entonces queríamos tratar de tener eso, ¿no? Algo relacionado al teatro, pero donde el público esté más participativo, más presente. Que no esté solo en una butaca. Y que no exista esa diferencia entre el escenario y el espectador. Claro. En nuestro espectáculo... Hay una barrera. Claro. Esa barrera la queríamos siempre saltear. Y de alguna forma, digamos, si bien siempre está esa barrera, pero tratamos de que sea lo más chica posible, ¿no? Y que nuestros actores puedan, actores y actrices puedan, digamos, interactuar con el público, que el público participe, que el público se divierta, que el público la pase bien. Bueno, sinceramente es como, de alguna forma, esto. Es buscar que el público tenga una experiencia y que se vaya con energía, ¿no? Que entre a nuestro espectáculo y que realmente se vaya modificado con lo que le pasó. Seguro. Y vamos a buscar a eso, ¿no? A los sentidos, a las emociones. Y en especial, después de lo vivido, a buscar esa emoción de salir, de sentirse bien, ¿no? Por supuesto. Sentimos, por lo que vivimos, mientras estas dos semanas que hicimos... Perdón, estas cinco semanas que hicimos el show en obras, que la gente tiene muchas ganas de conectarse con lo que le hace bien, ¿viste? Con sentirse bien. Y de alguna forma alineamos el espectáculo también para que vaya a eso. Nuestro espectáculo, de alguna forma, en algún momento tenía una cosita, algunas cosas que eran un poquito más oscuras o más reflexivas. Y ahora medio que limpiamos. Nosotros fuimos a esto, ¿no? A que se conecte mucho con el público, a que se conecte mucho con esto, con el de estar bien, con el de disfrutar, con el de estar, digamos, de hacer algo en común, ¿no? Entre los actores, las actrices y el público. Es que me imagino que debe ser súper interesante el proceso creativo porque es constante. De la recreación, de las incorporaciones, de nuevas tecnologías y distintos segmentos en este espectáculo. Se va llornando, va creciendo. Totalmente. Eso de alguna forma es lo más nutritivo, ¿no? Porque al no... Digamos, nuestro espectáculo no tiene un guión y un texto. Entonces no nos tenemos que atar a eso. Entonces nos da mucha libertad como para poder seguir probando. El espectáculo tiene varios años, ¿no? Desde el 2011 hasta ahora tiene varios años. Pero en ningún momento nosotros sentimos que fue el mismo. Que vos vas a reconocer, si ya lo viste, vas a reconocer las escenas. Está el personaje que corre, que es un personaje que va, digamos, atravesando obstáculos, digamos, alineados. Que de hecho ahora el actor es Santiago Raca, artista Mendocino. Bueno, Santi está... Mirá, los actores y las actrices rotan en todos los roles. Digamos, todos hacen todos los roles. Pero bueno, Santi, justamente, uno de los roles que hace, y lo hace excelente, excelentemente bien, y nos encanta, es ese personaje. Es el tipo que corre y ese tipo que va rompiendo obstáculos y que va avanzando, ¿no? Y con Santi, la verdad que hace mucho que trabajamos, Santi estuvo de gira con nosotros, viajó. La verdad que es un lujo poder seguir contando con él en la compañía, sinceramente. Porque además él tuvo un gran crecimiento como actor y la verdad que forme parte de la compañía y que encima puede estar de local, ¿no? Obvio. Está buenísimo. Así como sus otros compañeros. Pero en este caso él tiene una localía que es muy válida. Muy válida. También estuvo Luciano Correa, ¿no? En ese rol, creo que en Corea, en Japón. Bueno, sí, Luciano, sin ir más lejos, ahora va a estar en el cast de Corea. Ah, mirá. Luciano se va a Corea, Luciano se va a Corea, de hecho, más o menos el 20, el 22, Luciano está viajando para Corea. Gran actor, gran artista. Luciano está en España desde hace un tiempito, está en España y, bueno, va a hacer el show en Corea también. Así que, bueno, están, ellos están, está buenísimo que estén. Habla de lo universal que es este espectáculo, además, porque vos decís en Corea, en Japón, no han sabido llevar también a diferentes ciudades de Europa, en Estados Unidos y todos por igual, hablando de diferentes idiomas, lo pueden experimentar, ¿no? Igual. Sí, totalmente. Sabés que, de alguna forma, claramente el lenguaje está en el cuerpo, ¿no? En el tipo de espectáculo que hacemos nosotros, el lenguaje se transmite a través del cuerpo, a través de las acciones, a través de las caras, a través de los gestos. Y en las diferentes culturas, el trabajo es ese, ¿no? Es ver cómo conectás con ellos. En los extremos. Acá es un extremo, uno de los extremos donde sabemos que nos podemos tirar de cabeza arriba a la gente, abrazarnos, digamos, todo eso, porque es nuestra cultura. Nosotros nos saludamos con un beso y un abrazo. Obvio. El extremo opuesto es las culturas asiáticas, en especial China, donde Corea, Japón, donde ellos se saludan con la manito así de muy lejos, no se acercan. O sea, en vez, lo mismo para todo, ¿no? No nos podemos tirar de cabeza y abrazarnos en el espectáculo. Sería una falta de respeto tremenda. Entonces hay que ir buscando cómo les llegamos, ¿no? Por ahí, desde un juego más inocente para nosotros, pero para ellos es un juego al fin, y ahí ir como seduciéndolo para que terminen involucrados, saltando, bailando, para que se dejen mojar, para que se dejen mover, para que se dejen que lo lleven de un lado para el otro, para que ellos mismos se permitan eso. Una pequeña anécdota que marca las diferencias. Nuestro espectáculo, claramente, el público está parado. Sí. Entra a un espacio, el espacio está vacío, pero está parado. ¿Sabés que la primera vez que fuimos a Japón, la gente por sí sola, nadie se lo dijo, pero nadie le dijo nada. Se ordenaron como si fueran en filas y butacas, mirando para un lugar que ellos habían decidido que había que mirar para ahí. Que son muy disciplinados. Imagínate acá. Cuando empezó a venir todo arriba, no la podían creer. No la podían creer. Buenísimo. Buenísimo. Fabio, ha sido un placer enorme charlar con vos, y nos alegra muchísimo que los mendocinos puedan vivir esta experiencia que es Fuerza Bruta Guaira. Vamos a poner en pantalla allí la página para todos los interesados que puedan ir a comprar su entrada en tuentrada.com. Siguen a la venta. Son dos semanas únicamente que están aquí en la provincia de Mendoza, así que no se los pueden perder. Fabio, beso grande y que sea con todos los éxitos. Todo lo mejor. Muchísimas gracias y bueno, vengan a disfrutar.